Ya mire mi alma en tus ojos y desee amar en los labios Me he sembrado, no dos no se ni más Y en promedor aún, las frutas más ricas Mundo la vía, símbla mucho frío Aún le falta algo que llame este vacío A ver cómo es ¡En el papá! Muy bien, me lo reclama el corazón Siempre hubo encendido, vuelvo en el hogar No tengo rumbo, ando frente y hacia el sol Ya fue mucho tiempo de divagar Camas rosas Siluetas hermosas Había muerto, resucité Lo perdí todo, lo recuperé Perdón papía, cierro el ciclo Algo está pendiente, por eso es que yo ¡En el papá! ¡En el papá! ¡En el papá! Me lo reclama el corazón Siempre hubo encendido, vuelvo en el hogar No tengo rumbo, ando frente y hacia el sol Ya fue mucho tiempo de divagar Na, na, na ¡Uh! En el Salve 2018, Canronomex En la guitarra siempre ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!